¿Cómo está la figura de su equipo? ¿Qué siente de haber entrado a la gran final de Machala en la Copa Rexona? Bueno, para mí es un orgullo estar participando en este campeonato organizado por primera vez aquí en Machala y creo que, bueno, gracias a Dios lo poco que he jugado, lo poco que por la bendición de Dios me ha dado gracias a Dios todavía lo tengo y bueno, gracias a Dios ya me ha sido muy partido y bueno, ojalá Dios quiera mañana al final ganemos Estos son campeonatos que las estrellas que en algún momento estuvieron en equipos grandes tengan la oportunidad de demostrar que todavía pueden hacer cosas importantes en el fútbol Bueno, sí, yo creo que, como le dije antes, tuve la ventaja, con la bendición de Dios, de haber jugado fútbol yo creo que en esta noche se ha visto algo, aunque sea de lo poco que uno ha jugado, se ha demostrado esta noche pero bueno, ahora hay que pensar en la final de mañana y ojalá Dios quiera la ganemos ¿Cómo es la final? ¿Perdón? ¿Cómo es la final? Porque hoy día parecía que el rival era uno de los favoritos a llegar y ustedes dieron la sorpresa, digamos Bueno, sí, le cuento que el equipo que le ganamos hoy 2-0 es un equipo joven un equipo que viene participando por muchos años con la misma gente, con el mismo dirigente y la verdad me causó mucha admiración el haberle ganado 2-0 ya que el equipo nuestro cuenta con tres o cuatro jugadores que ya se han retirado del fútbol pero bueno, yo creo que hoy día ganó la experiencia y no la juventud Gracias 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 Gracias